Para mí es todo un honor poder colaborar en este torneo benéfico con la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer y te voy a admitir que el optimismo ayuda a superar todas las barreras. ¡Eh, yo, yo, yo! Me toca a mí. Tengo una pregunta importantísima que mañana será aportada en todos los periódicos. Carlos Moya, es cierto que... ¿Qué, qué? ¿Estás loco por el tenis? ¿Te encanta su juego tan emocionante? No, no querías pruebas, pues te voy a dar una que te va a dar juego, sed y partido. ¡No hagas el ridículo! Muchas gracias, no hay más preguntas. ¡Eh, sí, 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 sí! ¡Quedas ahí! ¡Quinta, coño! No, Carlos, no te acuerdas de mí. Quizás así no me reconozcas porque la última vez que nos vimos estábamos desnudos. ¿Perdón? ¡Me toca a mí! ¡Ay, qué ilusión! Oye, Carlos, ¿es verdad que te gusta mucho comer? Como dicen que tienes muy buen sake. Carlos, dime que no te has olvidado de mí, que por culpa de lo que pasó aquella noche yo no me casé. Ya, pero yo sí. Y mi mujer va a ver mañana todo esto en los zappings y yo tengo buena derecha, pero ella tiene un derechón. ¡No, no, 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 no! ¡Esperen, esperen! ¡Carlos, diles la verdad! ¡Diles la verdad! Que nos secuestraron unos extraterrestres y nos llevaron a una galaxia muy, muy lejana. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Ay, por fin! Oye, Carlos, una cosita que yo siempre he querido saber del tenis. A ver, ¿cuando ganáis la ensaladera también os dan los cubiertos a juego? ¿Qué ocurre? Chicos, ya he colgado mi foto con Carlos Boyá en el Facebook. ¡Pero qué bobísimo es! Con este sí que jugaba yo un Open, pero de piernas. Tío, perdona, se me ha ido la cabeza. Si tenéis razón, tú, el psicólogo, la chica de hablar por hablar, a partir de ahora los extraterrestres van a pasar a ser cosa de otro mundo. Bueno, ya me entiendes. Al menos ha servido para que te den razón. Chico, mira que pensar que los extraterrestres se habían abducido a Carlos Boyá. Le dices a Lady Gaga, vale, igual hasta me lo creo, pero Carlos Boyá... Venga, anda. Muchas gracias. Carlos, lo siento, no quería importunarte. Si no, ha sido para tanto. Que te pongan el himno de la República en la final de Copa de Ivis, eso sí que fue inoportuno. En serio, que lo siento mucho, no quiero que te lleves una mala imagen de mí. No, si en el fondo me he reído. Y oye, sea en este planeta o en otro, espero que tu chica y tú acabéis juntos. Gracias. Un momento, ¿ese gesto? Pues es el que nos enseñaron ellos. ¡Era verdad! ¡Hazlo otra vez y te grabo con el móvil! ¿Usted lo ha visto? ¿A qué ha hecho así? ¿Ha hecho así? ¡No joda! ¿Ese es el gesto que me enseñaron los extraterrestres? ¡Ah, usted también! ¡Qué da caña que te estoy vacilando! Con la mierda que ganó, si encima no me río. ¡Ah, ah, ah, ah!